En Roma hay una plaza con el nombre de Campo de Flores, Campo de Ifiori. En esa plaza está la estatua de un hombre, Giordano Bruno, que murió quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600. Fue filósofo, astrónomo, matemático, poeta, un hombre del Renacimiento que sentía curiosidad por todo. Había nacido 52 años antes en Nola, cerca de Nápoles, y había sido bautizado con el nombre de Filipo. Perteneció a la Orden de los Dominicos como Fray Bartolomé de las Casas. Fue un sabio observador de la naturaleza, del universo. Era un hombre de carácter abierto y espontáneo que dedicó su vida al conocimiento. Contra la opinión general de su época, fue uno de los primeros filósofos en defender abiertamente la teoría de Copérnico, según la cual el Sol era el centro del universo alrededor del cual giraban la Tierra y los planetas. Ahora sabemos que el sistema solar en el que habitamos es sólo una ínfima parte del universo. Pero la teoría de Copérnico, conocida como heliocentrismo, era entonces completamente revolucionaria, porque negaba que la Tierra fuera el centro del universo, como sostenía la Iglesia Católica. Claudio Ptolomeo había imaginado en el siglo II la teoría geocéntrica, que explicaba que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Refutar esta idea, como hizo Copérnico y después Giordano Bruno, suponía negar la centralidad de la Tierra, y por tanto, del ser humano, y como consecuencia, poner en duda el orden dispuesto por Dios, según las enseñanzas de la Iglesia. A partir de una primera acusación de herejía, en 1576, cuyos detalles nunca llegó a conocer, Giordano Bruno emprendió un largo viaje por Europa. Residió unos meses en Noli, en el Golfo de Génova, donde enseñó a niños gramática y astronomía. Visitó Sabona, Turín, Venecia, Padua, Milán, Ginebra y Londres. Y desarrolló a lo largo de los años un arte de la memoria que provocó la admiración de sus contemporáneos. Publicó numerosos libros en los que se expresa un pensamiento complejo, moderno, racionalista, que chocaba con el sentido común de su tiempo. Sostuvo, por ejemplo, en contra de la tradición aristotélica, que no existe una jerarquía única, ni en el mundo natural, ni en el espacio físico, que todo puede ser centro y todo puede ser periferia. Y por tanto la tierra solo es centro para nosotros, es decir, solo es centro desde nuestro punto de vista. De ahí que aceptara la posibilidad de la existencia de muchos mundos, y no solo el nuestro. Esta idea, que hoy nos resulta fácil de entender, era una herejía para las autoridades religiosas de entonces. Giordano Bruno puso en duda otros dogmas sagrados para la Iglesia Católica, como la Encarnación y la Trinidad, y rechazaba la idea de que la Iglesia pudiera conocer la verdad última. Pensaba también que todas las cosas están imbuidas del Espíritu Divino. Su estancia en Ginebra, donde entonces gobernaban los protestantes, fue tan agitada que terminaron por expulsarlo de la ciudad. En Italia lo veían con recelo porque sospechaban que se hubiese convertido al protestantismo. Tampoco en Londres se sintió bien acogido. Se consideraba como Sócrates un ciudadano del mundo, y decía que era ciudadano y siervo del mundo, hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Pero también decía de sí mismo, porque ama demasiado al mundo, será odiado, censurado, perseguido y rechazado por él. Regresó a Venecia en 1591, invitado por un noble, Giovanni Mochenigo, que decía estar interesado en sus conocimientos, pero que en realidad trabajaba para la Inquisición. Detenido en mayo de 1592, Giordano Bruno no volvería a ser libre nunca más. Un año después, fue trasladado a Roma, donde pasaría los siguientes siete años, encerrado y sometido periódicamente a interrogatorios por parte de las autoridades eclesiásticas. Le conminaron a que se retractase de sus ideas, pero se negó a hacerlo. Se le declaró hereje y fue condenado a morir en la hoguera. Al oír su sentencia, dijo a sus jueces, pronunciáis vuestra sentencia contra mí con más temor, quizá, del que yo siento al escucharlo. Hoy muchas de las ideas de Giordano Bruno nos parecen de sentido común. Otras nos pueden resultar curiosas. En su tiempo, fueron motivo de escándalo. Pero sobre todo, hoy no pensamos que se pueda condenar a muerte a alguien, por decir lo que piensa. Giordano Bruno murió en Roma, donde hoy se alza su estatua, en la plaza que se llama Campo de Flores. Campo de Flores